El oscuro secreto de Camilo Sabias que, Camilo, antes de casarse con Evaluna, tenía una ideología diferente, ya que, él no era cristiano, razón por la cual tenían opiniones diferentes con Evaluna sobre sus creencias Él no creía lo mismo que yo, creíamos cosas muy diferentes Sin embargo, que aparentemente fue Ricardo Montaner quien obligó a Camilo a ser cristiano, para que se pudiera casar con Evaluna ¿Y tú qué opinas al respecto?